Operaciones clandestinas Están en busca y captura No va al hospital, allí lo espera una patrulla Lo quieren encerrar, 10 años normal que huya Le traigo un cirujano a casa y que lo reconstruya Sabes que puedo esconderte Ya hablaremos de jordeles, mi casa es la tuya Voy a quedar en la casa Con los cuatro de siempre no intentes joderme O caerás desde mi altura El paso firme y la expresión dura La mirada oscura Quieren ser la más queen y no la más pura Yo sin fe en que mejor esta locura Si puedes dispara y quítame este dolor que no se cura Falso es contra la pared y con la tarta muda Ya has hablado, haberlo pensado Ahora pues a pechugas No sé por qué lloras, no haberla cagao Pescao, estate preparao con la guardia dura Te has avisao, mejor cerrar el pico Leyes del barrio, códigos estrictos Dejo el control a mi ¿Son muchos? Suento tres manos y sprinto La ansiedad me come Como el tiempo alzone Sin libertades hay dentro, Dios me lo perdone Aprovecha el permiso de los findes Pa' sentirse libre y hacer rap hardcore Tú te las tiras de calle No sabes cuándo te va a tocar la santo Y no ahorres Anda con cuidao, el que va a tu lado Cree que si no lo pongo, no dejes Hablo del pecado, lo que me ha pasado Si menciona el mismo nombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!